Ella es Yodalis Torres, la madre de Manuel David Torres de 19 años, detenido el 31 de julio en el marco de las protestas postelectorales. No sabe cuáles son las condiciones de su hijo, quien sufre de una enfermedad grave en el cerebro y fue arrestado sin acceso a su tratamiento médico. Ella solo tiene un pedido, la liberación urgente de su hijo Manuel David Torres. Manuel David fue detenido tres días después de las elecciones presidenciales y enviado a la sede policial del estado, pero después lo trasladaron, aparentemente, a la cárcel de Tokuyito en Carabugo. Su madre no tiene mayores detalles. La información que recibe es extraoficial. Las autoridades le dicen que espera que la contacten, pero ella está muy angustiada al no saber nada de su hijo. La condición de Manuel es el síndrome orgánico cerebral, una alteración de la función mental debido a una condición no psiquiátrica. Yodalis desconoce cómo se encuentra su hijo y denuncia que no le permiten el derecho a un abogado. Este joven de 19 años forma parte de los más de 2.500 detenidos en el marco de las protestas tras el anuncio de la reelección de Nicolás Maduro, un resultado cuestionado dentro y fuera del país. ¡Gracias!